Pensaste que nunca, nunca te olvidaría Pensaste que de tu tiempo este es el mejor Y luego te imaginabas que yo sufría Te equivocaste querido mío Yo comprendí que era la ocasión Vaya hasta sacando cuenta lo que faltaba Porque la parte que tú sumabas no te restaba todo mi amor Pena que nada pueda justificarte Pena no existe arreglo para tu error Y luego la cuenta tuya mal la sacaste Que lastima que te equivocaste Vamos a ver que sale mejor Vaya hasta te lo repito al sacar tu cuenta Para la próxima vez que inventas Pa' que no haya equivocación Saca bien tu cuenta y comprenderás que no era mentira Saca bien tu cuenta que yo me amo ya saqué la mía Que yo saqué mi cuenta y algo me daba mal Es que tú siempre estás metido donde nadie te va a llamar Saca bien tu cuenta y comprenderás que no era mentira Saca bien tu cuenta que yo me amo ya saqué la mía Saca bien tu cuenta que yo me amo ya saqué la mía Esa deuda que tú tienes Esa deuda que tú tienes tú no la quieres pagar Pero aunque tú de mí te escondas Pronto te voy a encontrar Oye, fallaste tú, negro Tú me sentiste bien Tú vas a ver cuándo te voy a coger yo Bueno, ya lo que te voy a hacer Rompe los cueros Tú me la quisiste jugar Te la tengo guardada Por abusador Díselo Saca bien tu cuenta Que yo, mi amor, ya saqué la mía Ya nunca, nunca más me vengas a llorar Que a mi lado tú nunca volverás Saca bien tu cuenta Que yo, mi amor, ya saqué la mía Resultó mala inversión A posar en el amor Saca bien tu cuenta Que yo, mi amor, ya saqué la mía Que aunque me echaste tanta mentira Tú sacaste tu cuenta Yo saqué la mía Saca bien tu cuenta Que yo, mi amor, ya saqué la mía Como lo dijo el cantor Tanta trampa No cabe en el amor Saca bien tu cuenta Que yo, mi amor, ya saqué la mía Así no dice lo mamán Oye papi, no me vengas a llorar Por favor, mi amor, ya saqué la mía Te espero De Cuba traigo el sonritmo sabroso De Cuba, dulce, caña y rico ron Café, como no hay otro en el Caribe El más chiflado golpe del bongón Por Cuba tengo la sangre caliente En Cuba guardo el alma y corazón Y se alza con la alegre melodía Mi voz cuando mi negro rompe un guaguanco Canta conmigo a pecho abierto esta canción Que me ha brotado de mi alma y corazón Unamos todos la razón y el sentimiento Y que mi son sea el motivo del amor Óyeme papá Pero que tendrá mi Cuba bella Sentimiento y sabor Pregúntamelo Pero que cosa es esto Lo que tiene Cuba Pero que cosa es esto Oye, lo que tiene Cuba Sentimiento Pero que cosa es esto Lo que tiene Cuba Ay cariño mamacito así Ay que rico papacito así Pregúntalo así Pero que cosa es esto Lo que tiene Cuba Cubita la bella que tiene Palmeras, ron y tabaco Y mulatas entre ellas Aquí viene papá Los metales de Zongo 21 Oye, que me llame a ese mulato ya Me llame tu gracia, tu gala llamar Tu ingenio, tu gente, tu africanidad Oye, que me llame ese mulato ya Que yo quiero pasar con él un buen rato Oh, 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 tú pa' me llamar Lo que tú quieres, lo que me das Lo que me lleves, lo que me vas Oh, 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 tú pa' me llamar Oh, 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 tú pa' me llamar Oh, 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 tú pa' me llamar Oh, 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 tú pa' me llamar